Doctora Sara y doctora Daniela pueden ir poniendo la pantalla en modo presentación para iniciar en un minuto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días a todos. Vamos a dar entonces inicio a la reunión obstétrico-pediátrica, en este caso de malaria gestacional y congénita. Mi nombre es Daniela Restrepo González, yo soy residente de primer año de ginecología de obstetricia y junto con mi compañera Sara Correa Pérez, residente de primer año de pediatría. Vamos a dar inicio a la reunión. Nuestros asesores fueron la doctora Sara Marino, gineca obstetra, y el doctor Carlos Garcés, infectólogo pediatra, quienes agradecemos la asesoría. Vamos a empezar entonces con la historia clínica obstétrica inicialmente. La idea, como siempre en estas reuniones, es que tengamos un espacio de discusión sobre el caso. Se trata entonces de una paciente cuyo motivo de consulta era remitida de hospital de apartado. Es una paciente de 31 años, natural y residente en un día chocó, casada, ama de casa, bachiller, es multigestante, era el séptimo embarazo, seis partos previos, perdón, y seis hijos vivos. Y en ese momento, un embarazo de 38 más de una semana, la paciente no había realizado controles prenatales y tenía como antecedente malaria de hace cuatro años. No se conoce muy bien el tratamiento que recibió en ese momento, sin otros antecedentes de importancia. Vamos a iniciar entonces con unos datos sobre epidemiología como para ubicarnos en el panorama de la malaria gestacional. Tenemos que la malaria es considerada como una enfermedad que está asociada con la pobreza y el bajo desarrollo. Se dice que alrededor de 125 millones de gestantes residen en zonas de riesgo para contraer malaria. De estas, una quinta parte, es decir, alrededor de 25 millones se van a infectar en el mundo. La incidencia de la malaria gestacional es aproximadamente del 6% para América Latina, pero vemos cómo en otras zonas, como África Subsahariana, esa puede llegar a ser tan alta como el 28%. La mortalidad va a depender entonces de las complicaciones relacionadas con la malaria. Cuando se trata de una malaria no grave, entonces la mortalidad es apenas del 0.1%, pero vemos cómo cuando la malaria se complica llega a la mortalidad a elevarse hasta el 50%. Y es importante tener en cuenta que en el 75% de los casos el agente causal es el plasmodium falcíparum. Tener en cuenta pues que en Colombia la mayor parte de los casos también son por esta especie, junto con VIVAX. Para dar inicio a la discusión entonces nos preguntamos cómo se transmite la malaria. No sé si alguien me puede colaborar con esta pregunta. Dani, hola. La malaria entonces se transmite por varios mecanismos. La principal y la más conocida es la transmisión por el mosquito anófeles. Pero también se puede transmitir de forma vertical, por transfusión sanguínea, trasplante de órganos, o por punciones, por agujas infectadas. Pero en general pues el más frecuente es por el áfrica del mosquito anófeles. Y muchas gracias Sebastián. Entonces como vemos en pantalla, esta sería la forma de transmisión del parásito. Tenemos que el anófeles va a tener los esporos oíditos. Y cuando pica al ser humano, entonces esos esporos oíditos van a tener un ciclo inicialmente hepático, donde se convierten en esquizontes inmaduros, que se liberan finalmente en meros oíditos, que son los que van a invadir a los glóbulos rojos, y van a tener dentro de los mismos un ciclo eritrocitario, en donde se convierten en esquizontes maduros. Esos esquizontes maduros van a seguir generando más meros oíditos, y una parte de esos meros oíditos se van a convertir en gamezoíditos, que son las formas sexuadas, que van a ser nuevamente un ciclo sexuado, pero ya dentro del anófeles cuando nos vuelve a picar, y así entonces se va a perpetuar la cadena de este parásito. Hay que tener en cuenta que una parte de los esquizontes se convierten en hipnozoíditos en su ciclo hepático. Esto pasa con las especies ovale y vivax, y por eso estas especies se relacionan con mayor riesgo de recaídas. Sabemos que durante el ciclo eritrocitario, estos parásitos deforman entonces a los eritrocitos, y esto es lo que va a causar la fisiopatología de la malaria, causando todas las anormalidades a nivel de la microvasculatura. Pero entonces, ¿qué consideraciones especiales hay que tener en el embarazo? ¿En qué se diferencia esta infección en este grupo poblacional? ¿En qué se diferencia esta infección en este grupo poblacional? Dani, el mero hecho de la paciente estar en el embarazo es un factor de riesgo para que presente una manera complicada. Tiene mayor riesgo de infección y de enfermedad sintomática que en mujeres adultas no embarazadas, y eso porque tienen una mayor densidad parasitaria y depresión de las células mediadores de la inmunidad, por todos los cambios hormonales y fisiológicos del embarazo. En ella se ha visto mayor estímulo para la replicación de los parásitos, y esto agrava el cuadro, en el momento que se presenta de forma más grave en las pacientes adolescentes y las que son femenestantes. Dani, y lo otro es que en la placenta hay pues como atrapamiento de los parásitos y eso como que perpetúa pues la infección e incluso puede hacer que la parasitemia sea negativa. Sí, muchas gracias. Hola, por qué nada que interrumpa Dani. Con respecto a lo que estaba mencionando, buenos días a todos, qué pena me retraten un segundito en entrar. Yo soy Sara Merino, la genocóloga que asesoró a Anela. Es muy importante lo que estaba mencionando Sebastián y María de Los Ángeles con respecto a esa parte pues de la pisiopatología y de la peor afectación de las pacientes embarazadas. ¿Hay alguien que tenga algo que decir acerca del antígeno que se desarrolla básicamente pues en la malaria por pepo alciparum, que es más predominante en este tipo de malaria? ¿Alguien leyó algo sobre eso? O Dani, ¿qué pregunta tú? Bueno, entonces como decían, todo esto es lo que puede causar la malaria en el embarazo. Ya vamos a ver lo del antígeno en la siguiente diapositiva. Entonces un aumento a la susceptibilidad de la picadura del mosquito y además todos los cambios inmunológicos y hormonales van a hacer que estas pacientes tengan mayor riesgo de complicaciones. Como ya lo dijo María de Los Ángeles, entonces esos eritrocitos tienen capacidad de adherirse y secuestrarse a la placenta precisamente por la presencia de estos antígenos que vamos a ver. Entonces como dijimos, mayor riesgo de complicarse, mayor mortalidad que llega a ser hasta 10 veces más alta, las parasitenias también 10 veces más altas comparadas con pacientes no gestantes o incluso pudieran llegar a ser negativas aún la paciente teniendo la infección. Ya vamos a ver por qué. Y además predispone a una serie de complicaciones como la preeclampsia, la eclampsia, la muerte fetal y el trabajo de parto pretérmino, entre otras que veremos también más adelante. Entonces esto era lo que nos preguntaba la doctora y es que en la malaria gestacional se ha visto la presencia de unas variantes antigénicas asociadas a la malaria en el embarazo que se expresa con esta sigla que vemos en pantalla y esas variantes lo que hacen es mediar la adhesión de este parásito al sinsitiotrofoblasto en el espacio interbelloso. ¿Esto qué es lo que genera? Esto genera una respuesta inflamatoria y sumado a, ya dijimos, los cambios eritrocitarios que van a afectar la microvasculatura también placentaria, van a alterar la perfusión y la angiogénesis placentaria junto con la respuesta inflamatoria. Esto altera el transporte de nutrientes a nivel de la placenta y va a hacer lo que va a generar el mayor riesgo de fetos con RCIU y muerte fetal. Y también esto nos explica por qué las pacientes con malaria gestacional pueden tener ausencia de infección en sangre periférica, pero pueden tener presencia de infección a nivel placentario porque, como ya dijimos, estos parásitos se secuestran en este lugar y se dice que alrededor del 46% de las gestantes no tienen parasitemia a pesar de estar infectadas. Este antígeno también es muy importante porque esto es lo que hace que en pacientes que han tenido infecciones previas en embarazos anteriores se desarrollen anticuerpos y la infección se da menos severa en las multigestantes. Dando seguimiento al caso, entonces tenemos que esta paciente consultó inicialmente al hospital local por un cuadro de seis días de cefalea, astenia, adinamia, mialgias y dolor hipogástrico. Allí le realizan una gota gruesa que en ese momento reportaba 4.800 trofosoítos de VIVAX y un hemograma que reportaba anemia con una hemoglobina en 10.5 y plaquetas en 93.000. Por ese motivo, remite al hospital de apartado donde realizan una nueva gota gruesa que reporta trofosoítos pero ya de VIVAX y de falciparum alrededor de 30.000 con una hemoglobina de 9.2 que viene en descenso, unos leucocitos en 2.700 y unas plaquetas también en descenso en ese momento en 72.000. Allá deciden iniciar tratamiento con artemeterlumefantrine, cuatro tabletas dosis únicas y remiten a un cuarto nivel con un diagnóstico de malaria complicada. Al examen físico, una paciente que estaba en buenas condiciones generales, estable hemodinámicamente, sin alteraciones pues al examen físico, encontraron útero gravido con una altura de 34 centímetros, un feto cefálico, frecuencia cardíaca fetal normal, movimientos presentes y no habían cambios cervicales al momento del ingreso. ¿Consideran ustedes que esta paciente presenta entonces las manifestaciones clínicas típicas de la malaria? ¿Qué nos haría sospechar en una gestante que pueda tener malaria? Dani, pues lo primero es que venga de una zona endémica de malaria, pues ella viene de una zona endémica de malaria asociada pues a síntomas que son inespecíficos, fiebre, escalofríos, diaforesis, cefaleas, miangas, antragias, dolor abdominal, pueden tener diaforesis, pues las manifestaciones que generan pues la fisiopatología que habías mencionado anteriormente. Pues es importante mencionar que las pacientes que viven en áreas endémicas donde la transmisión es alta, y eso es calculado pues por el índice de paradigital anual que expresa pues el número de casos por mil habitantes en una comunidad determinada, en esos pacientes que tienen un contacto con el parásito de forma más frecuente, tienen menos manifestaciones clínicas en comparación con las que no tienen pues contacto o una inmunidad previa con zonas pues endémicas y con alta carga parasitaria. Pero en realidad pues la paciente viene de una zona endémica y tiene características clínicas compatibles. Exacto, esto es muy importante, el nexo epidemiológico, ya sea que viva en una zona endémica o haya viajado recientemente a una zona endémica y los síntomas que ya mencionaba Sebastián y que se ilustran muy bien en el caso. Hay que tener en cuenta esto y es que las pacientes que viven en zonas oloendémicas, es decir, en zonas de alta transmisión del parásito, esas pacientes pueden presentarse asintomáticas, como ya dijimos, porque tienen unos anticuerpos que han desarrollado en embarazos previos, pero a pesar de ser asintomáticas se asocia a anemia y bajo peso al nacer y tener en cuenta que las primigestantes que viven en estas zonas no están protegidas y ellas son las que van a tener las manifestaciones más graves. Por el contrario, en zonas mesoendémicas, es decir, que tienen una baja transmisión del parásito, generalmente las pacientes son sintomáticas y van a tener complicaciones graves. Otra cosa que hay que resaltar aquí es que a pesar de que algunas pacientes viven en zonas endémicas, si el tratamiento se da de forma juiciosa y temprana, estas pacientes no llegan a desarrollar anticuerpos y es por esto que a pesar de que viven en zonas oloendémicas, pueden presentar los síntomas y las complicaciones graves de la malaria. Hay algo que me parece importante en esa parte de resaltar, pues consideraría yo que la parte más importante es la sospecha diagnóstica, muy bien como lo decías tú y Sebastián, tener eso en mente en las pacientes que tengan factores de riesgo y hay otras manifestaciones que pueden ser la hipoglicemia o las alteraciones pulmonares que no son tan frecuentes pero que cuando se presentan suelen ser mucho más graves en las pacientes embarazadas que en las no embarazadas que tengan malaria. Entonces siempre tenerlo como un diagnóstico diferencial, obviamente pues en las pacientes que tengan los factores de riesgo que mencionaron. Listo, continúo. Gracias doctora. ¿Ustedes consideran entonces que en esta paciente se hizo o se utilizó el método diagnóstico correcto o que otras opciones hay para diagnosticar la malaria? Hola, ¿qué se escucha? Sí, Fernando. Bueno, el diagnóstico pues como dijo la doctora principalmente, la tópica clínica ya por laboratorio pues sería en nuestro caso o en la forma pues más utilizada sería por gota gruesa, pues otra opción es el extendido que está en el periférico en donde pues nos muestra más que todo la relación del parásito con el óvulo rojo. Y en países por ejemplo en donde es muy endémico, por ejemplo en África pues se ha utilizado mucho también lo de las pruebas antigénicas, en donde pues se usan pues ensayos de inmunocromacografía para hacer pues esos estudios de pruebas rápidas. Y ya cuando por ejemplo si la gota gruesa es negativa o los estudios no son concluyentes, en donde se podría recurrir a la PCR en donde lo que se miran básicamente pues los acidos nucleicos del parásito. Con la prueba PCR pues podemos determinar pues el tipo de especie de plasmódium, sobre todo pues aquí en Colonia que sería pues el vivax y el falchíparo. Incluso pues de los que intergan a los humanos pues también se ha descrito el no lechi, que también digamos que se ha encontrado básicamente por estos estudios. Fernando, te pregunto qué pena, ahora que estás hablando de eso, ¿cuál consideras que sería el método de diagnóstico ideal entonces dentro de todos esos que presentaste? La PCR, la PCR tiene una sensibilidad y presencia básicamente del 100% y por ejemplo pues como vio mencionar pues en el caso de las embarazadas, también se puede utilizar pues la, si sospechamos de una malaria placentaria, pues sea celula y patología de la placenta. ¿Alguien piensa algo más? ¿Alguien leyó algo más? ¿Cuál es el método de diagnóstico ideal y sobre todo en la paciente embarazada? Si yo por ejemplo tengo la disponibilidad de hacer una PCR, pero también tengo la gota gruesa que siempre la voy a tener, ¿cuál preferirían entonces? ¿Preferirían hacer la PCR o quien más tiene algún concepto diferente que nos pueda compartir? Doctora, pues en lo que revise la gota gruesa sigue siendo como el bolestrándal, sin embargo pues hay que tener las consideraciones que Fernando pues mencionó y es que la gota gruesa digamos que empieza a ser diagnóstica a partir de centroposoditos y que es operador dependiente. Entonces, ¿cuántas consideraciones? Ajá, tenemos entonces que el bolestrándal sigue siendo la gota gruesa, hay que tener las consideraciones que tiene la prueba, la forma de realización, los falsos positivos o los falsos negativos y realmente pues se basa más que todo en la sospecha diagnóstica y en la alta sospecha que yo tenga de que la paciente tiene esa enfermedad. Ya las otras pruebas son pruebas que pueden ayudar al diagnóstico y que me lo pueden complementar en casos confusos, pero realmente sigue siendo la gota gruesa y la más disponible y la que tenemos para realizar el diagnóstico correcto. ¿Listo? Y vas a mencionar algo sobre la biopsia placentaria, Dani, que lo tiene. Sí, doctora, pues lo que sugieren realmente es que a todas las pacientes con malaria gestacional se les realice la biopsia placentaria para confirmar pues como el diagnóstico. Y lo que veríamos con los hallazgos histológicos serían la presencia pues de estos eritrocitos infectados por el parásito, un aumento del número de fagocitos, además podríamos ver depósitos de mozoína que es un pigmento de la malaria y vamos a ver pues los trofosoítos y los esquizóítos. Pero entonces vale la pena aclarar algo en esta parte. Tú te estás refiriendo a la biopsia placentaria después del nacimiento, porque hay reportes de biopsia y de vellosidades coriónicas pero realmente no tienen validez en el diagnóstico y no es algo que se recomiende hacer como para que quede claro, pues se haga la aclaración de que es la biopsia ya cuando el bebé ha nacido como para confirmar el diagnóstico. ¿Listo? Sí, sí, exactamente, pues Natal. Muchas gracias, doctora. Bueno, continúo. ¿Otros diagnósticos se deben considerar en este caso? Si les llega a este paciente, ¿piensan únicamente en malaria o qué tienen que tener en mente también? Dani, pues teniendo en cuenta la altura del municipio en donde vive la paciente, hay que tener también presentes los diferenciales transmitidos por estos vectores, como por ejemplo el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, pues también mirar si hay factores de riesgo para enfermedad de chagas, pues puede ser también una enfermedad de chagas, pues son síntomas muy inespecíficos, entonces en realidad cualquier infección viral pudiera como manifestarse de esta forma, incluso pues algunas infecciones respiratorias como la tuberculosis también pudieran estar ahí generándome esos síntomas. Muchas gracias Laura, entonces miren que aquí les trae estas tablitas de diagnósticos diferenciales de malaria, en malaria no complicada, pensar en todas estas enfermedades que ya mencionó Laura, especialmente en otras enfermedades transmitidas por vectores, pero miren cómo incluso hasta se puede llegar a pensar en tuberculosis, porque como ya dijimos, la malaria también puede tener una presentación pulmonar. Y en malaria complicada, adicionalmente pensar en hepatitis virales, en complicaciones graves de las otras enfermedades que mencionamos como la leptospirosis, la fiebre amarilla y el dengue hemorrágico, e incluso pensar en septicemia por otros microorganismos. Estos son entonces los... Hay alguien que levantó la mano, Carlos Garcés, dice. Sí, buenas. Mi nombre es Carlos Garcés, yo soy pediatra infectólogo, ¿cómo están? Muy bien, doctora. Quería dar para hacer énfasis en chagas agudo, que ojo, cuando uno habla de chagas agudo no estén pensando en el vector, como tal pues que en el sitio donde vive, sino chagas agudo en estos sitios es por ingesta. Entonces, cuando consumen como alimentos o jugos esos que son con caña, que lo meten ahí, ahí está el vector y es por ingesta. Entonces, hay que preguntar si hay alguna ingesta de algún tipo de jugos o esos que tengan caña y puede haber episodios de chagas agudo y de hecho han descrito brotes de chagas agudo. Entonces, cuando hablamos de chagas agudo, habría que preguntar por ingesta, no por el vector, sino como por ingesta de cualquier cosa con caña, pues ahí molida. Gracias, doctor. Bueno, entonces, estos son los paraclínicos que nos aporta la paciente de forma institucional. Entonces, tenemos un perfil infeccioso negativo, una glicemia normal, una función hepática y renal conservadas. Y institucional, repiten entonces un hemograma con una hemoglobina de 9, recordemos que venía con una hemoglobina de 9,2, ha permanecido estable, unas plaquetas de 61.000 que venían en descenso, los leucos que se recuperan un poco ahora en 3.100, una función renal y hepática normal y una gota gruesa que mostraba en ese momento 928 trofosoitos, recordemos que ya había recibido pues las primeras dosis del tratamiento y una IgM e IgG para dengue negativas. ¿Ustedes por qué piensan que se consideró como malaria complicada el caso de esta paciente? Laura, no te estoy escuchando bien, con un poquito de interferencia. Es que creo que estaba hablando Sandra y ya es que se le escucha así, bueno, pues en realidad a mí no me queda muy claro por qué hicieron ese diagnóstico, porque si nos vamos a ver los criterios de malaria complicada, pues los paraclínicos no los cumplen y no me mencionan en ningún momento que tuviera alteración de la conciencia o pues sin síntomas o signos de demopulmonar, pues tampoco tenía sangrados espontáneos, pues ni me relatan que tuviera altericia, entonces pues en realidad no me queda muy claro por qué hicieron ese diagnóstico. Dani, ¿cuánto habían dicho ellos? Que no me acuerdo. Frente a mí. Ah, entonces tampoco le daban. Pero yo pienso que, aunque no tenemos pues esos criterios que están mostrando en la tabla, mira que la paciente viene con una hemoglobina en descenso, inclusive también las plaquetas vienen en descenso, las últimas creo que estaban en 61.000 y tenía una leucopenia, o sea, tenía una pancitopenia, puede ser explicada pues por el hiperexplenismo que ocasiona el parásito, pero esos valores vienen con tendencia a la disminución y en cualquier momento la paciente se puede complicar. Aunque no tiene todos los criterios claros, yo creo que eso le hace prender las alarmas a uno y pues probablemente haya sido por eso. Sí, muchas gracias. Entonces lo que han dicho, siendo estrictos no cumplen los criterios de malaria complicada. Sabemos que hay criterios desde manifestaciones clínicas que básicamente van a ser la alteración en el sistema nervioso central, alteraciones circulatorias, como colapso o choque y alteraciones pulmonares como la dificultad respiratoria y el edema pulmonar, adicionalmente pues al sangrado y la ectericia, pero cuando se acompaña de compromiso de otro órgano. Y los hallazgos por laboratorio que los vemos en pantalla, si bien siendo estrictos, la paciente pues no cumplía, digamos, como los criterios, si era una paciente que tenía pues mayor riesgo de complicaciones, porque ya estaban pues unos valores que iban siendo muy cercanos a los rangos de gravedad. Bueno, en la última. Me parece muy importante todo eso que están diciendo porque muchas veces hay guías, como bien su nombre lo dice, son guías, es algo que lo está sugiriendo a uno, pero siempre vale más el criterio clínico. Entonces es muy importante valorar a la paciente y no ceñirse estrictamente a los criterios que si no los cumple, entonces no voy a hacer las cosas, sino simplemente hacer la valoración clínica y tener el concepto y el criterio de que esa paciente tiene mucho riesgo de complicaciones y no tenga los criterios estrictos. Entonces lo que dijo Sebastián y lo que estás diciendo tú pues es de suma importancia para que lo tengan en cuenta todos. La evolución de esta paciente, entonces tenemos que tres días después del ingreso, la paciente ya tenía 38 más cuatro semanas, iba con adecuada respuesta al manejo, pero inicia con trabajo de parto activo, por lo cual pues manifiestan que continuará en vigilancia clínica. Ese mismo día, en horas de la tarde, la nota clínica hace referencia a parto vértice espontáneo sin complicaciones, se obtiene un bebé con aparte 9 y 9 al minuto de los 5 minutos, con un peso y una talla pues normales para la edad gestacional y un perímetro cefálico de 36, un parto que determina sin complicaciones según lo que nos comentan en la nota. ¿Qué desenlaces entonces podría haber presentado esta paciente? Vemos que al parecer, pues los desenlaces neonatales y maternos pues hasta el momento son digamos que buenos, pero ¿cuál es la gravedad de esa infección? Tanto para el neonato como para la madre. Bueno, pues para el neonato ya se encargarán los pediatras básicamente. Y para la madre, pues como puede haber malaria placentaria, pues obviamente lo repercute o puede repercutir en el bebé. Hay riesgo de óbito fetal, de aborto, riesgo de parto pretérmino, riesgo de restricción de crecimiento fetal, riesgo de neonato de bajo peso. Pues aún no hay como tal una clara asociación en si hay riesgo de preclampsia o no. Uno supondría que por haber disminución de flujo placentario, pues también habría riesgo. Ya si la mamá antes ha tenido anemia o preclampsia, esto conlleva pues al riesgo de una muestra de postparto después. Y el principal riesgo o el más frecuente pues sería la anemia materna, que eso pues tiene más repercusiones también sobre la mamá y sobre el bebé. Gracias, Fernando. Los has dicho entonces muy bien. Aquí en la gráfica también los ilustramos y ahorita más adelante la compañera nos hablará sobre esos desenlaces neonatales. Aquí entonces se hace un recuento de todo lo que puede ocurrir en el feto, aborto, trabajo de parto pretérmino, RCIU, está explicado hasta en el 70% de los casos en esas zonas endémicas por la malaria, la prematuridad, la mortalidad perinatal y la malaria congénita. Y para la madre entonces todas las que ya mencionamos, como dice Fernando, la más común entonces la anemia grave. Voy a pasar esto en aras del tiempo para explicar pues como el tratamiento de la malaria. Entonces acá tenemos este flujograma que trata de resumirnos cómo es el manejo en la malaria gestacional. Miremos que si se hace diagnóstico ya sea de malaria complicada o no complicada, a partir del segundo trimestre el tratamiento de elección sería Artemeter Rumefantrine, que fue el que se le administró a la paciente. Entonces digamos que sí fue pues adecuadamente tratada. Y les voy a dejar pues este flujograma para que lo tengan presente para guiar el manejo en los otros escenarios en aras del tiempo. Daniela, hola con Cristian. Solamente una cosa muy simple y es que ellos la clasificaron como malaria complicada, ¿no es cierto? Y en malaria complicada el tratamiento vendría siendo parenteral y ellos lo dieron oral. Entonces pues digamos que ya queda atrás a la discusión que hicimos de si era complicado o no, pero solamente para tener eso en cuenta. Sí, muchas gracias Cristian. Esa sería pues como la diferencia de la vida del manejo. Y eso es para tener en cuenta porque los antimaláricos pues tienen algunos efectos sobre el embarazo. Entonces para que tengamos en cuenta que en el primer trimestre los medicamentos seguros serían la quinina, la cloroquina, la pirimetamina y la sulfadoxina pirimetamina y que los derivados de la artemisina se deben reservar para administrarlos después del primer trimestre porque se han asociado con riesgo de aborto y malformaciones dado que se asocian pues a inhibición de la síntesis del grupo M y depresión de los eritroblastos. Sin embargo, alguna literatura dice que si la paciente presenta una malaria muy complicada usted pues está como a favor de darle el tratamiento con derivados de artemisina aún con los riesgos que tiene pues este tratamiento o pensando el beneficio que va a recibir la paciente en ese momento. Ahí quisiera mencionar algo. Lo de la artemisina hay que recordar que la artemisina son digamos de los medicamentos más efectivos contra la malaria principalmente contra el FACIPAM y lo que mencionaste pues eso es básicamente con estudios animales. Se ha visto ya hay estudios en donde comparan las artemisinas con la quinina y se ha visto pues igual las efectividad y las malformaciones pues no son mayores. Muchas gracias Fernando. Bueno, ¿cómo harían entonces el seguimiento de esta paciente? Aquí tenemos en pantalla entonces inicialmente uno debe realizar la gota gruesa cada 12 y 24 horas tratando de mirar que se haya un descenso en nuestro fosodito se dice que a las 48 o 72 horas casi que debemos observar que están pues ya ausentes la ecografía entonces se hace al momento del diagnóstico para valorar cómo está el líquido amniótico el tamaño fetal y el bienestar fetal y a partir de la semana 28 debemos realizar un seguimiento mensual dado que como ya dijimos se asocia a alteraciones en el crecimiento fetal y se sugiere que en estas pacientes que viven en zonas endémicas se realice un seguimiento con gota gruesa mensual hasta el parto precisamente por el riesgo de recaídas y reinfección la paciente entonces evolucionó satisfactoriamente en cuanto a su compromiso infeccioso y hematológico y fue dada de alta al cumplir 24 horas postparto por último les quiero preguntar cómo se hubiera podido prevenir este caso el uso de toldillos en áreas endémicas pues es muy importante y requiere como hacerse una buena educación a las pacientes sobre todo en embarazadas teniendo en cuenta pues que tienen infecciones más graves gracias Laura entonces el uso de mosquiteros el uso de insecticidas usar ropa o manga larga evitar pues el estancamiento de aguas y vemos como en zonas no endémicas es decir pacientes que van a viajar a una zona endémica se puede dar una profilaxis con cloroquina y en las pacientes en zonas endémicas hay dos alternativas o dar un tratamiento preventivo intermitente o hacer diagnóstico y tratamiento intermitente que digamos que es la más aceptada es decir hacer el seguimiento con la gota gruesa como ya mencionamos para dejar entonces estas conclusiones el embarazo aumenta riesgo de complicaciones por malaria siempre debemos sospecharlo en pacientes que vivan en zonas endémicas con el cuadro clínico típico que ya mencionamos el diagnóstico va a ser un poco más difícil y las recaídas y el tratamiento también y un poco más frecuentes esas recaídas dado el secuestro placentario del cual ya hablamos se debe procurar hacer una adecuada clasificación para elegir la mejor opción terapéutica sabemos que se asocia a peores desenlaces materno-perinatales de ahí la importancia de detectarla y tratarla prontamente y se debe educar a todas estas pacientes que viven en zonas endémicas en medidas preventivas para disminuir la tasa de infección vamos a dar paso entonces a la parte pediátrica vamos a iniciar entonces con la parte pediátrica la malaria congénita entonces retomando el caso clínico de la mamá pues tenemos que el motivo de consulta de la niña es recién nacida término que nace por parto vaginal los datos de la madre teníamos que era madre de 31 años multigestante que no había tenido controles prenatales previos hace una semana había sido diagnosticado con malaria y con una malaria complicada que le hicieron entonces manejo con artimete lumefantina cuatro tabletas en dosis única y posteriormente su estabilización clínica resultó con trabajo de parto dos días después del manejo tenemos que nace en parto vaginal espontáneo sin complicaciones de antecedentes maternos tenemos que también tuvo la mamá cuatro años antes un episodio de malaria que no se supo cómo fue tratada tenemos que los antecedentes vacunales no son claros los tóxicos no hay licor y sustancias en el consumo materno para clínicos tenemos que hace cinco días había dado gota gruesa con 4.880 trofosovitos de VIVAX y hace cuatro días también le encontraron trofosovitos también de VIVAX y falcíparo y además se encontró pancita penia y por lo cual la remitieron también tenemos el ingreso para clínicos de VIH sífilis y hepatitis B negativos sintomas para streptococco de grupo B y reporte de toxoplasma y rubeola no tenía recientemente con ecografías normales prenatales siguiente tenemos entonces los datos del recién nacido recién nacido que nació a término de 38 más cuatro semanas por ecografía de primer trimestre y por valor 38 semanas nace por parto vértices espontáneos sin complicaciones con un APKAR 9 de 9 con un peso adecuado 3190 con talla de 49 centímetros y perímetro cefálico de 36 centímetros adaptación espontánea y meconio sin induresis presente al examen físico se encuentra el recién nacido con palidez sin ectericia sin dificultad respiratoria sin megalia no alteraciones neurológicas aparentemente un examen físico normal pero a la hora empieza con retracciones subcostales taquipnea y taquicardio listo ¿cuáles son los diagnósticos de trabajo y su abordaje inicial? ¿quién nos quiere complementar con esa respuesta? hola Sarita ¿cómo estás? hola ¿cómo vas? bueno no pues primero tenemos un recién nacido a término con un adecuado peso al nacer que por los síntomas que presenta también habría que sospecharle una sepsis neonatal en este caso temprana y también pues habría que descartar por el antecedente materno un riesgo de malaria congénita muy bien entonces básicamente esos fueron también los diagnósticos de trabajo iniciales neonatal con adecuado peso neonatal sepsis neonatal temprana una sospecha de infersión por STORCH y una exposición de malaria gestacional a tener en cuenta entonces el niño se hospitaliza con lactancia materna debido a que igualmente tenía VIH negativo con una profilaxis adecuada TSH hemoclasificación antibióticos por considerarse una sepsis neonatal temprana se toman entonces paraclínicos e imagen adelante entonces tenemos paraclínicos iniciales el hemograma que incluso evidenció una hemoglobina de 4,3 sin repercusión en la parte glucocitaria ni plaquetas una PCR alta estaban 10,6 un gram de orina sin microorganismos uranálisis no patológico la creatinina estaba normal función renal del pul también una hemoclasificación que era acorde con la madre y también se le realizaron VIH y BRL al niño que fue negativo adelante en el extendido de sangre periférica encontramos glóbulos rojos con hipocromía moderada encontramos aumentos estrofosoitos en gota gruesa de plasmodium falciparum con 3500 parásitos milirubinas aumentadas a las 12 horas de vida de una total de 6,2 con normalidad en la parte de los tiempos de coagulación y hemocultivos definitivos negativos posteriormente puro cultivo negativo y se le hizo un líquido cefalorraquidio con grama y citoquímico que fue normal y posteriormente también el cultivo de líquido cefalorraquidio fue normal adelante en el segundo día en el examen físico vemos que la niña empezó con mayor irritabilidad tuvo dos picos febriles empezó con poca función los signos vitales se encontraban con fiebre taquicardia polimneica incluso tenía hipotensión saturación al 92 la parte del examen físico se encontró solamente positivo la ictericia grados y un llenado capilar menor a 2 segundos adelante entonces en este momento con el examen físico de la niña que cambios en el diagnóstico y el manejo tendría en cuenta y con los exámenes que les hago acaba de presentar hola Sara buenos días entonces teniendo en cuenta pues los hallazgos consideramos entonces que estamos cursando con una manera congénita complicada por el nivel de hemoglobina también con una anemia microcítica hipocrómica en criterio de transfusión y una hiperhibridemia indirecta que habría que hacer los gráficos de Butani para ver si tiene indicaciones de fototerapia y habría que ingresar entonces a artesanato y ver suspender los antibióticos y ver si toca hacerle fototerapia muchísimas gracias pero pero ustedes si consideran que ese niño es para fototerapia con el diagnóstico que están haciendo profe igual no sería como la primera indicación pero habría que graficarlo inicialmente calcular el riesgo y según eso pues definir realmente si tiene indicación o no aquí pues en este momento pues no tendría como herramientas para definirlo o no pero el manejo inicial sería el tratamiento de la manera congénita listo digamos que en este caso la parte de la transfusión y la fototerapia no son los el manejo más acorde para resolver la situación actual pero digamos en un medio transitorio podrían utilizarse siempre y cuando vayamos verificando que el tratamiento adecuado de la malaria se esté administrando que sería el artesonato entonces básicamente como estaban en una malaria complicada si se le inició como el manejo de estabilización se inició el tratamiento intravenoso como es necesario y posteriormente se mejoró como la parte de la transfusión y la fototerapia para verificar si también ayudaban en algo también para el manejo adelante listo entonces vamos a hablar de malaria congénita la epidemiología de la malaria en general vemos que está muy relacionado a que hay demasiados episodios incluso mundiales de 200 a 500 millones en el mundo y generalmente de esos 1 a 3 millones de muertes cada año generalmente en los países endémicos los más afectados han sido los niños y las embarazadas reflejando en la malaria congénita a nivel mundial incluso de 75.000 a 200.000 muertes neonatales por año y en Colombia particularmente en el año 2019 se notificara 74.409 casos de malaria y de ellos el 0.6% eran gestantes lo que habíamos revisado previamente con nuestra compañera esto es muy relativo a la parte de la prevalencia dependiendo de la transmisión perinatal en áreas de baja transmisión y en áreas endémicas vemos que incluso en áreas de baja transmisión el 10% de las mujeres embarazadas pueden tener bajos niveles de inmunidad y pueden entonces contraer malaria de acuerdo a los factores específicos locales y en áreas endémicas la prevalencia es muy relativa es muy dispersa de 0 hasta 37% de acuerdo porque la transmisión vertical es rara por la parte que tienen una inmunidad adquirida sin embargo esa parte de la prevalencia se puede cambiar de acuerdo a las diferencias en la definición de la malaria congénita en los niveles de la inmunidad como tal de la madre el tipo demuestra en la sangre examinada que muchas veces no hay una adecuada verificación de los parásitos tanto en sangre como en cordón y que la detección del parásito también puede ser difícil de identificar en los primeros días de vida y por diferencias ambientales también pueden haber incremento de resistencia de algunas especies de tasmodium y pueden tener resistencia incluso al tratamiento materno por lo tanto esa es la diferencia como en esa prevalencia el problema en este momento entonces es que necesitamos tener o tener en cuenta como pediatras también este tipo de diagnósticos diferenciales básicamente en poblaciones que vengan de área endémica adelante bueno y entonces quien nos podría decir cuál es la definición de malaria congénita buenos días ahora te me escuchan si ahí te escuchamos listo perfecto entonces no hay un consenso pues como sobre la definición pero lo que se ha visto es que es una infección obviamente directa de un recién nacido que es transmitida de su madre antes o durante el nacimiento como tal y el recién nacido debería tener pues como un aislamiento de tasmodium que sea el mismo aislamiento que el de la madre por lo menos en los primeros 21 días de vida o pues ya que se le haga como un aislamiento en el cordón en estudios del cordón como tal si evidentemente lo que hablabas entonces no hay unas guías específicas que hablan de malaria congénita se han extraído básicamente como apartados de la parte de malaria pediátrica incluso con el peso salió incluso en este año una guía de la OMS que nos establece como nuevos lineamientos pero específicamente no hay un apartado que hablan específicamente malaria congénita vemos que esta infección es directa desde la parte preconcepcional en la parte de la malaria placentaria o incluso durante el trabajo de parto entonces hay que tener en cuenta la parte epidemiológica que la madre tenga la misma especie que se haya encontrado en el niño y generalmente el niño tiene que evidenciar ya sea en cordón sangre el parásito los primeros siete días de vida son como digamos que la regla pero los niños se pueden manifestar sintomáticamente hasta más o menos los 20 25 días de vida como con primeros síntomas para tener en cuenta un diagnóstico de la malaria neonatal con respecto a la congénita adelante ¿por qué se da entonces la malaria congénita? ¿quién nos quiere hablar un poquito de cómo es el paso trasplacentario? pues será por principal ah bueno ah lo siento bueno entonces lo que pasa es que hay una penetración del parásito a través de las vellosidades poriónicas o si no cuando sucede una separación de la placenta a través de ahí puede pasar este parásito y puede suceder durante el trabajo de parto o ya en el parto como tal muy bien entonces tenemos en cuenta que lo que habíamos dicho previamente con la la malaria placentaria que esas vellosidades crónicas en general van a tener más que todo como un secuestro parasitario y lo que van a hacer entonces es llevar a cabo como esa transmisión esos factores hay unos factores protectores que van a permitir como la disminución efectiva de la infección básicamente porque se ha considerado que la placenta tiene una buena barrera contra estos glóbulos rojos maternos infectados y la transferencia pasiva de los anticuerpos maternos y la hemoglobina fetal también han permitido también disminuir la probabilidad de unos síntomas iniciales por lo que hay que tener en cuenta que esos síntomas tardías también se pueden modificar hasta los seis meses y los niños más afectados con respecto a la parte malaria congénita después de que estos seis meses se hayan dado cuando disminuyen la transferencia de estos anticuerpos maternos y cuando la hemoglobina fetal ya se haya disminuido hay otros riesgos importantes a tener en cuenta cuando hay fiebre materna hay malaria placentaria anemia o VIH materna en donde hay mayor predisposición al paso trasplacental y por lo tanto las consecuencias placentarias hacia la circulación fetal puede haber un niño con restricción de crecimiento intrauterino un parto pretérmino mortinatos o recién nacidos incluso asintomáticos con malaria congénica evidente o con una anemia en el lactante que no se haya identificado precisamente la causa pero si más adelante pueden manifestar con síntomas o hasta muerte adelante entonces ¿cómo vamos a sospechar una malaria congénita? Hola buenos días básicamente se debe sospechar de acuerdo a los antecedentes maternos a los factores de riesgo epidemiológicos y a las condiciones pues como el neonato entonces una madre que viene de un área endémica que tenga antecedentes de haber sido pues de haber tenido la infección tratada o no tratada es una sospecha diagnóstica y en un recién nacido que presente síntomas también es una forma de sospechar muy bien entonces primero tener en cuenta ¿te vas a decir algo? sí que es muy importante pues o sea para esos pacientes una sospecha clínica muy alta porque los síntomas no siempre son muy específicos pero en el 80% de los pacientes con malaria congénita se pueden encontrar tres síntomas que serían la fiebre el espionome gallia y la ictericia es como tener en cuenta muy bien Aleja gracias sí básicamente ser juiciosos en la parte del abordaje diagnóstico en la historia clínica la historia clínica materna nos va a dar fundamentalmente las características como a pensarla y verificar entonces la sintomatología adelante y hay que tener en cuenta que por ejemplo en la madre podemos pensar que las que hayan digamos formas parasitarias no evidentes o que sean formas subclínicas digamos como los inmunotoditos de la de la parte del vivas que se pueden incluso reactivar posteriormente las características clínicas a tener en cuenta es básicamente muy inespecíficas en el neonato como siempre podemos sospechar que habían dicho como un diagnóstico diferencial la sepsis inicial tanto temprana incluso como tardía dependiendo de la manifestación de los síntomas iniciales pueden ser asintomáticos la fiebre irritabilidad hasta hepatome espenomegalia la ectericia trombocitopenia otras incluso menos sensibles como las convulsiones cianosis taquimnea adelante estas manifestaciones clínicas pueden verse tan tempranas como las primeras manifestaciones de horas o hasta los 30 días posteriormente pero la idea es verificar siempre como el antecedente materno para clasificarlo como congénita y no neonatal bueno ¿cómo podemos diagnosticar en el niño la manaria congénita aparte de la historia clínica que ya habíamos dicho? buenos días hola buenos días también habían comentado un poco los compañeros de gineco es muy importante si tenemos un neonato sobre todo si la mamá estuvo expuesta a una malaria en los últimos 7 días el gol de estándar todavía sigue siendo la gota gruesa también valdría la pena tal vez complementarlo con un extendido de sangre periférica y aunque pues hay una muy buena evidencia con la PCR realmente pues no se debería hacer de forma rutinaria de pronto considerarlo en pacientes que tienen infecciones mixtas o si por ejemplo hay una baja densidad de los parásitos muy bien entonces siempre sigue siendo el diagnóstico de gota gruesa incluso en la parte de sitios donde hay alta endemicidad donde hay poca disponibilidad de microscopios o algo también se pueden utilizar las pruebas rápidas pero diagnóstico ideal con la gota gruesa y específicamente para identificar como el tipo o la especie del plasmodium en el extendido de sangre periférica podemos verificar también dependiendo también del que esté leyendo el examen el tipo de plasmodium adicionalmente también hay que tener en cuenta como para clasificar aparte de la clínica el estado de complicada o no complicada entonces hay que evidenciar con hemogramas plaquetas transaminas pedir una función hepática función renal incluso la función lumbar para descartar malaria cerebral adelante entonces ¿cómo podemos definir cuándo es una malaria complicada y no complicada? Hola Sarita Hola Bueno hay unas manifestaciones clínicas que nos van a hablar de que la presentación de pacientes sea complicada como que presente más dos convulsiones 24 horas que tenga una alteración en el estado de conciencia que tenga una insuficiencia renal que presente un sangrado anormal y espontáneo que presente ictericia clínica pero no solo la ictericia sino el compromiso de un órgano vital y que presente el pulmonar hay hallazgos también en el laboratorio que le pueden indicar a uno que sea complicada la presentación como hipoglicemia menor a 40 miligramos por decilitro acidosis metabólica hiperlactatemia que presente unas milirruinas mayores a 3 miligramos por decilitro que tenga una hiperparasitemia en el caso del pues del parásito bivax o falcíparum y una anemia grave como es el caso de este paciente muy bien entonces básicamente que sean síntomas o compromiso por obstrucción microvascular del parásito y un compromiso multisistémico ya sea neurológico renal pulmonar cardiovascular hematológico y que se evidencie clínicamente y en los paraclínicos siguiente bueno entonces ¿cuáles van a ser los objetivos del tratamiento y el manejo en los pacientes que tienen malaria alguien quiere decir hola 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 Saris pues va a depender de cuál es el aislamiento que tengamos cierto y de si es complicada o no entonces por ejemplo si tenemos una malaria complicada va a requerir primero manejo como intravenoso con artesunato y después dependiendo pues de la respuesta vamos a empezar con artemeterlumepantrina si ya por ejemplo es un paciente que tiene una malaria que no es complicada va a depender del aislamiento que tengamos entonces si tiene por ejemplo un falciparum o es una malaria mixta el tratamiento es con artemeterlumepantrina y si es una malaria no complicada como tal pero ya por vivax o por los otros parásitos vamos a hacer un tratamiento pero con cloroquina gracias Toña entonces de los objetivos del tratamiento primero inicialmente es maximizar esa curación clínica y la parasitológica rápidamente pero también minimizar esa transmisión y retardar la resistencia de los medicamentos por lo cual hay que identificar entonces cuál es la especie y verificar y verificar que se cure a largo plazo generalmente en vivax tenemos en cuenta que muchas veces los hipnozoitos pueden generar futuras recaídas pero eso no se aplica en los neonatos generalmente no hay necesidad de tratar los hipnozoitos básicamente solamente tratar la especie el tipo de microorganismo que es sanguíneo entonces primero entonces identificar los apoyos iniciales para estabilizar al paciente de acuerdo a la parte si está descompensado líquido monitorización y oxígeno y posteriormente entonces ya verificar como dijo Toña si quieres puedes continuar Dani en tratamiento de malaria complicada el artesionato intravenoso o intramuscular de acuerdo a los nuevos lineamientos de la organización mundial de la salud se establece que todos los derivados de la artemisina pueden ser seguros y tolerados en los niños entonces se aplica incluso idealmente tres días intravenoso y se da la posibilidad de verificar si se puede cambiar la vía oral dependiendo de la estabilidad clínica del paciente y los síntomas si hay mejoría se puede incluso virar más o menos después de las 48 a los tres días pero si no hay mejoría se da incluso el tratamiento de 5 a 7 días con el tratamiento intravenoso completo con el artesionato y si se puede manejar vía oral después se vira al artemeter columna infantrina generalmente el riesgo de muerte por malaria complicada es mayor en las primeras 24 horas y muchas veces entonces si no tenemos a la mano este artesionato se puede verificar otro tipo de medicamentos con otras dosis de administración otros medios de administración como el intramuscular incluso en algunos casos el rectal adelante y en la malaria no complicado vemos que hay varios regímenes importantes como a considerar la mayoría con los derivados de la artemisina y la idea es no darlos en monoterapia y siempre combinarlos para evitar las resistencias generalmente en el recién nacido no se da sulfadoxina pirimetamina por el riesgo de hiperbilirubinemia también y entonces se debe establecer como mejor disponibilidad de acuerdo a la epidemiología local y a la disponibilidad de los medicamentos en Colombia para los niños incluso se puede considerar el artemisina que es altamente disponible en las clínicas en este momento se encuentran incluso con la preparación de 60 miligramos en ampolla y se da entonces 6 dosis posteriormente perdón en vía oral y se da 6 dosis en la 0, 8, 24, 36, 48 y 60 horas de tratamiento adelante listo y para la no complicada por vivas ovale, malari y nolesi se da entonces cloroquina con una dosis inicial de 10 miligramos de carga y al segundo 10 miligramos y tercer día de 5 miligramos por kilo generalmente como habíamos dicho la presentación del vivax no se no se genera generalmente no genera focos hepáticos entonces la primaquina no es necesaria para el recién nacido igualmente este medicamento estaría contrainfestado en los niños menores de 6 meses por ser pues por sus efectos adversos adelante entonces el seguimiento de los recién nacidos se debe hacer también por gota gruesa generalmente diaria y posteriormente hacer seguimientos más o menos semanales con una meta para disminuir incluso al segundo día el 70% de la carga inicial al tercer día el 25% y generalmente al cuarto día ya deben ser negativos los exámenes y generalmente se debe hacer entonces por gota gruesa sin embargo hay mayor sensibilidad si se hace incluso exámenes adicionales como la PCR o el extendido de sangre periférica para un total de una sensibilidad al 100% pero al menos con la gota gruesa tenemos sensibilidad hasta el 80% adelante y finalmente tenemos que al noveno día de nacimiento se le había hecho todo el seguimiento a nuestro paciente y resultó negativa en la gota gruesa generalmente con la recuperación completa de todos los síntomas como conclusiones tenemos que debemos incluir en el control prenatal la atomización de malaria en zonas endémicas y no endémicas se debe utilizar las medidas de prevención y la profilaxis materna que había dicho Daniela generalmente si se utiliza incluso la cloroquina la pirimetamina sulfadiazina para evitar estas malarias recurrentes incluso en las embarazadas se debe sospechar hacer el daño psicotemporano conocer unas alternativas terapéuticas de acuerdo a los subtipos y subgéneros de los plasmodium para disminuir esas complicaciones a largo plazo tener en cuenta lo de la parte de la gota gruesa que es la primera opción para el diagnóstico y debemos tener diagnósticos diferenciales tanto en las madres como en los recién nacidos listo ¿alguna pregunta o alguna consideración también adicional? bueno no solo Carlos Garcés enfermedades infecciosas solo para felicitarles una muy buena revisión recordemos de todas maneras que nosotros tenemos un privilegio que tenemos un grupo de malaria de la universidad de Antioquia que nos puede ayudar en los casos complicados porque tienen una vasta experiencia y nos pueden ayudar también en el conocimiento de cómo está la resistencia según la procedencia de los pacientes entonces tener presente eso que tenemos un grupo de malaria que nos da la mano cada que lo necesitamos y si tenemos algún caso complicado pues ellos serían los ideales para podernos orientar muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a todos feliz día gracias que estén muy bien gracias